hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal gracias a todas las personas que están utilizando mi código pinceladas yetena tienda a los que se meten a los vídeos dejan su comentario le dan like y se suscriben al canal hoy el amiguito utilizó mi código y me preguntó si puedo utilizar el limugi con las lanzallamas ultimate yo las tengo esta es mi cuenta a mí me gusta esta combinación es lo que te puedo decir y es una combinación bastante letal siempre y cuando aprendas a utilizar el limugi y aprendas a manejar estas armas porque son complicadas alcance de 350 metros 5 segundos de recarga eso las vuelve competitivas y el tiempo de recarga ellas tienen una un efecto aquí dice que dura cinco segundos es un efecto que se llama slow down si que te sale como una vaina lila abajo y no te puedes voltear bien ese efecto las vuelve sumamente letal yo lo utilizo de esta forma nuclear amplifier las están este immune amplifier y aparte face shift porque el immune él se activa recibiendo daño y vas a recibir bastante daño pero como ves vas a recuperar vida es con este drone trata de ver el vídeo para que veas cómo utilizan el limugi porque considero que lo uso bastante bien este es el piloto que tengo que al aterrizar el limugi recupera durabilidad más vida vas a tener y yo tengo la edición especial ardiente que me gusta bastante el diseño es como si fuese un limugi ultimate si saca un limugi ultimate sería como esta vaina prácticamente sí o no vamos a ver cómo funciona el día campeón espero que les guste que me olvido contarles que es muy complicado en verdad es muy complicado cuando estás atacando robots con mucha velocidad no tipo links es difícil no porque quizás alguien me diga pinceladas es mejor tener la como se llama parálisis no el don parálisis pero yo te voy a dar mi opinión y yo creo que es mejor este dron por la recuperación de vida y tú te largas si te sale un link por allí tratas de alargarte para el carajo y ya vamos a ver si le puede hacer daño a este man esto tiene daño por por área pero no este man está bien bien oculta me se lo puedo hacer ahí un poquito no no le puedo espérate aquí me salió una vaina aquí yo me largo y esa casualmente es un link sí o no ahí le estamos daño nosotros daño por área que es algo que hace esta arma muy bien ésta en particular lo hace muy bien ahí revive y todo lo que quiera pero bueno mira como te digo aprieta face shift que es lo que yo suelo hacer si me sale un link o lo que sea y trato de evitar que me mate fácil no pero eso es cuestión como te digo es cuestión de gustillos personales lo más bonito del del arma o lo más competitivo es ese efecto slowdown que aplica creo que es lo más competitivo del arma pero bueno ya esa cuestión también de gusto yo me voy así que salió a loco frats de que salió un mata titán y tiene armas como se llaman estas armas a la calamity especial edición definitiva y aquí vamos a hacer que alguien se puso slowdown no importa que no me lleve la kill ahí está mi equipo dándole y esperemos que mi equipo pueda llevársela que es lo importante si otra vez la baliza a nuestro favor ya me voy a volar aquí y hacer lo mismo por eso es que me parece innecesario el parálisis porque esta vaina paraliza prácticamente si si tú puedes dominar esto que yo como te digo así funcionaban ante las lanzallamas por eso es que las manejo bien pincelas que a mí no me sale así yo te entiendo porque realmente es difícil pero si tú te acostumbras le puedes dar bien le puedes dar un buen movimiento vamos a decir puedo bajar de la vida ese tipo no importa que me mate ya estás viendo que esto funciona bien y si le puedo bajar la vida y aquí si va a esperar a ver si puedo matarlo no lo hubo pero nunca es tarde para creer bueno chúpalo papá chúpalo 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 aquí hay un ultimate bro bro ayúdame recuperar vida que seguro que el mamba venimos al mirar una pelota esa pelota también la ponemos lenta y hacemos lo mismo si ahí le ponemos lenteja y no las llevamos está chida o sea esta combinación está chida no estoy yendo por balizas porque coño creo que veas cómo funciona bien o sea creo que te la vaciles pues en pocas palabras y ya tengo varios campers aliados déjame ver que no me mate no déjame si puedo matar a esta hora no he perdido no esto es un más a pesar de todo esto el más es peligrosito con su hijo déjame si puedo darle aquí ay yo me quedé sin munición no mames pinceladas esto es algo que no te puede pasar los por favor ahí la puse yo es decir la la calle no mames por cierto hoy fui con sabores al médicos vas un vídeo hablando porque nos dijeron noticias buenas y malas pero bastante buenos y les voy a comentar de eso en un videíto vas un videíto otro matar y tan loco pero estos bichos que hagan este este robot no no es que ya pasó como un mes de la actualización obviamente que van a tener más y más ya me voy a intentar matar logros no lo mataron no hay necesidad de matar a nadie déjame ver si puedo darle a este camper me voy a poner aquí atrás mira como le quemo las nalgas veo la bicha comienza a hacer un daño de demencial o sea es demencial el daño que comienza a hacer esto me va a querer matar si ojo me va a querer matar porque se las llevo clavadas desde hace rato sí pero yo voy a poner el face shift y voy a volar ahora y voy a tratar de eliminar a este titán voy a ver si puedo y ahorita cuando caiga me matan pero aunque se ha eliminado los titanes ay loco como se cambió la mira así de esta forma no mames con la con la mira de guardo ah loco no mames con la me tuviste o sea tú estás viendo no lo estoy inventando yo tú estás viendo lo que acaba de pasar no mames con la mira que sí bueno creo que mi equipo se volvió shit con el tema de la mula déjame ver qué hay aquí no esto es un titán que está atrás la logue déjame ver a este uff loco lo dejé casi que listo no lo dejé casi que listo déjame ver si le doy a esta bicha ahí lo maté perfecto y déjame ver porque tengo que ver bien qué voy a hacer porque veo que hay varios que me pueden hacer instant kill de una vez este es uno que me lo llevo y por aquí está el mata titán si sale de ahí me lo llevo si no está difícil me lo llevo listo y a este si sale de aquí me lo llevo y no está difícil déjame ir para allá ahora estoy manejando mejor esto gracias al trabajo al trabajo honesto bros el trabajo honesto en qué sentido bueno el trabajo tratando de campear bros para tratando de no usar la mula porque me puse esta vaina precisamente por eso para no ponerme a la mula porque la mula ya me tenía mamado me parece aburridísimo y bueno vamos a ver qué puedo hacer aquí ok aquí viene este tipo bus casi no mato básico que lo va a matar ok creo que así que muerto ahí un pincelada es el camper y quién le iba a pensar no pero bueno así es la vida pero la vida es sorpresas y a veces pues ganas y a veces te vuelves camper te vuelves te conviertes en lo que jugaste nunca a convertirte uf loco vamos a ver esto papi esto esto no me viste no me viste ay loco el último golpe existe el último golpe no mames porque aquí va a salir alguien quedamos dos él queda uno todavía déjame ver pero me puede matar pero vale no creo que salga de aquí entonces déjame decir lo puedo dar no creo que haya salido ahí pero quedan dos nosotros somos tres necesito que mi equipo vaya por las balizas ya necesito que vaya urgente yo voy a recuperar esta baliza ahorita pero necesito que vayan por agua no ya tenemos todas las balizas con esto un loco ese sí me va a joder no sé qué le pasó se quedó pegado ahí no sé qué le pasó a este mal yo aprovecho y lo mato bro carne asada regalada quien dijo miedo vayan por el medio vayan por el medio bros vayan por el medio no 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 con pendejada yo voy a cargar la habilidad a esto es un titán no 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 si está bien bro dale que entre los dos podemos dale que entre los dos podemos me aquí me arriesgo él va a venir para acá listo vamos a ver si mi amigo va para allá para la baliza bros vayan por la baliza a lo que me da nervios loco porque este más nueva por la baliza yo me voy por la baliza entonces que que tengo rápido esta vaina será bueno lo mataron lo mataron déjame ver si no saca más listo bueno ya estoy manejando más este titán no mames dale like loco me esforcé me esforcé en convertirme en esta chica pero es esto o la mula entonces ya lo he dicho en varios vídeos no me voy a poner la mula hasta que sea enerfeada el titán me encantaba el diseño se ve súper así tú sabes imponente pero no está muy chetado bueno en esta sí me hice más daño pero creo que también porque utilice el titán no tienes que tener eso el peso pero en sí el y mugi es uno de los robots a mi opinión funciona muy bien así así como tú lo vistes dale like me pidió exactamente esta combinación yo la estaba usando desde ya hace un tiempito exactamente con las lanzallamas ultimate y bueno me ha parecido genial esta es mi cuenta y lo vamos a probar acá si me ha servido creo que es la mejor combinación del drone de lo que uno le puede colocar hoy en día al y mugi no déjame decir puedo partirle las nalgas no le voy a hacer mucho pero me voy a ocultar si la ocultación es importante aquí en este momento ok el chip veo para los lados no hay enemigos él sabe que hace munición porque me comenzó a disparar desde antes ok el daño es bueno como tú estás viendo lo malo es que si no manejas estas armas te va a parecer pesado ahí viene con su paralización supongo algo así pero yo me voy por carajo bro no es personal solamente estaba tomando posesión de la baliza no y es muy buena es inclusive buena así como para tratar de matar a la meta así vamos a ver qué podemos hacer aquí porque hay un leech no nos conviene el leech y para que hay un amigazo aquí no y alguien tiene shock train no por lo que vi aunque déjame ver si puedo llenar aquí no me voy la combinación la combinación está perfecta estas son las chattex viejas está perfecta porque el daño que va haciendo es cada vez mejor y cada vez hace más y más daño con el si le colocas nuclear amplifier el daño cada vez es mejor déjame ver aquí que éste está oculto no sé si me hizo el chicle a mí pero bueno ahí se lo llevan y yo lo uso más que todo para valiciar y fíjate que no utilizo sanación por lo mismo porque el dron si vuelo si vuelo bien le puede hacer buen daño a los enemigos y aparte voy a recuperar vida con el mismo dron si entonces me parece que no hay necesidad de utilizar sanación y fíjate que caí mal si alguien me ataca pues utilizo face shift alguien tiene demasiada demasiada loco la amiga otra vez y eso que le puse no utilizar mira avanzada para la desactivé por completo no sé qué más puedo hacerle a la amiga te voy a ser sincero no sé qué más le puedo hacer a esta amiga uff loco caí malísimo aquí no sé por qué me devolví déjame ver que no me maten no sé cómo diablos me devolví así eso que soy casi que un experto en el inmugi no bueno según yo y ya eso eso ya depende de las opiniones no vamos a decirle puedo quemar las nalgas a este ya que está brincando como loco uff no bro no pude activó otra vez el escudo no mames como lo hizo saltó ahí me imagino que pegaba a la pared no sé voy a ser sincero que no sé pero también tienes las lanzallamas igual que yo no vámonos uff me quito una pero a pesar de eso no los llevamos sí y es un raptor y no sé cómo diablos aguantaba tanto ese que está utilizando en el módulo costoso no yo más que todo me doy cuenta del módulo costoso porque sale el símbolo de rompescudos pero cuando no lo veo pues no sé qué utiliza la gente tengo dos armas todavía esto sigue siendo letal ojo y déjame ver que éste se va a lanzar para acá sería chido que se lance vamos a darle aquí y te voy a decir por qué es chido porque estas lanzallamas son una locura el daño que le hacen al rook si tuviese las tres te he hecho un cuento ya le fuese bajado bastante la vida bastante bastante porque el daño que hacen es brutal hay a ese titán es brutal el daño déjame ver si se queda ahí para salir otra vez volando ok va a salir volando el man uff aquí vino alguien es un marx no por lo que veo y esto qué es ah este es el no tengo anti sigilo si hay eso si es un fallo no tener anti sigilo déjame caer por aquí a ver si puedo no ya mátame el rook ok yo creo que me voy a devolver todavía no porque no hay no hay nadie el equipo enemigo están todos atrás me voy a devolver a ver si puedo atacar a alguien por aquí cerca ok están todos campeando bro ya eso no no se puede hacer nada ya la gente está pasada de salsa campeando tanto me dice que tengo lanzallamas para un arma casi que diría yo que dificilísima de controlar y la gente todavía está por ahí que no sale bros claro ya salió la mula también no mames con los que utilizan la mula loco vámonos ok aquí alguien me metió un pepinazo ahí sale otro rook déjame cargar las lanzallamas al máximo aquí hay un men de ayudándome bro déjame ver si voy para allá y me revive a ver a ver porque hay un hay un tifo no traves con yo no sé qué diablo está haciendo ese tifo no te voy a decir la verdad a que alguien le diga que por favor deje de estar jugando con la chote en vieja bro yo le voy a hacer el favor de sacrificarme aquí y matarle este este combo para que saque un titán y ayude a su equipo de verdad ok ella salió con algo pero creo que salió con otro camper bro algo me dice no estoy seguro pero algo me lo dice mira 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 aquí estamos ayudando pero mira el daño que vamos comenzando a hacer el daño es sustancial y lo más bonito realmente no lo maté yo ojo no no piensen que lo maté yo o sea yo ayudé mira y tienen hasta una mula no bro eso están estos son tan extraños están bajando de liga las mulas se lanzan se lanzan como como que si no recibesen daño literal como no reciben daño pues ok uff esta pelota la hizo mal bro porque le hizo así podía irse fácil a buscar balizas bueno ya eso no vamos a ver si puedo darle a la mula no le voy a dar eso es una pérdida de tiempo pero a este amigo sí ahí alguien me ayudó debe ser porque lo matamos muy fácil y fíjate que funciona bien es cuestión de que no siempre vas a hacer un buen desempeño de repente alguien te mata eso es normal 5 millones yo creo que estuvo más que bien 5 millones estuvo más que bien 3 balizas más bien fui por pocas balizas casi siempre son 5 o 6 balizas con este solo robot pero estuvo chido si estuvo bastante chido dale like suscríbete al canal si me quieres dar apoyo y déjame tu opinión de esta combinación difícil o no de manejar y